Con ti, que soy de mis pasiones, yo parlo, el palo del matoreo. Bueno, hace ya, ¿cuántos años? Tres años. Tres años, sí. Tres años que hablamos por primera vez de Ruralca, que era una red de lo que entonces parecía una industria, que no iba a tener crisis, los hoteles con encanto, hotelitos, cada sitio se le llama de una manera. Y además de sobrevivir, lo cual es un milagro, porque en los últimos tres años se han destruido tal cantidad de pequeñas empresas y un hotel con encanto, un hotel boutique, una casa rural con gracia y tal, bueno, es que se han ido a freír espárragos como tantas pequeñas empresas de autónomos, etc. Bueno, es que José María Abel Aunde, que es el creador o uno de los creadores de Ruralca, ¿cómo estás? Co-creador. Co-creador. Hola, Federico Isabel, ¿qué tal? Bueno, pues no solamente sigue Ruralca, sino que además se expande. Se expande, bien. Bueno, lo primero, veamos la situación ahora en España y recordemos lo que es Ruralca. Si alguien que no sabe nada de Ruralca dice, bueno, en un minuto, por un millón de euros, explica que es Ruralca. Pues mira, Ruralca somos un club de calidad de hoteles con encanto. Mi primo Rafa y yo, que somos los socios, Rafael Eusejo y yo, montamos esta empresa en el año 2002 con el fin de ayudar a pequeños propietarios, a lo que nosotros llamamos anfitriones, que tenían una buena inversión hecha en un producto turístico bonito llamado Hotel con Encanto. Creamos una empresa con el fin de darles un amplificador al mensaje que querían transmitir, ya que ellos tienen muchas carencias y limitaciones a nivel de marketing y de comunicación. Y nosotros lo hicimos desde el punto de vista de que la unión hace la fuerza, ¿no? Creamos una asociación, la llamamos Ruralca y nosotros hemos dotado a esta empresa, a esta marca de una serie de valores fundamentados en la calidad, en la cordialidad y en la exclusividad. Y lo que buscamos es albergar una serie de establecimientos singulares de cada uno, de su padre y su madre, como podríamos decir, y nosotros darles ese toque de coherencia. O sea, vosotros lo que nos garantizáis es que es un sitio con encanto, pero que llegas y la ducha, cuando le das al agua caliente, no sale fría ni se te cae encima la alcachofa, sino que funciona el agua caliente. Llegas a la hora de comer, se come bien, y se come bien, y además hay postre, etc. Y luego pues no hay corriente en las habitaciones, no se cae el tejado, tal. Hoy que es un día de grandes tormentas y nevadas, cae una nieve, mejor. Todavía se está mejor en el sitio. Pero eso que estás diciendo no es ninguna tontería, porque muchas veces hacemos reservas, ahora que hay un boom de reservas en internet, y muchas veces nos la cuelan, porque vemos unas fotos que no tienen nada que ver con la calidad. Yo esta mañana veía a la Aschetti, que acaba de dimitir, persona estupenda, con su familia y tal, y cual, digo, le conviene ahora una semana para, digamos, quitarse esa presión brutal. Y digo, pues, a Ruralca. A Ruralca, sí. Entonces él recoge el catálogo de Ruralca y va viendo hoteles, y dice, vamos a ver, lo más lejos posible de Madrid. Vámonos a Cádiz. Bueno, pues, pues se va. Mira, aquí en el Angliru. En el Angliru, además, allá arriba, que no lo van a poder pillar. Nada, ¿no? Fantástico. Porque no hay sanidad allá. Oye, aquí hay una cama con un dosel impresionante, y luego, además, en general, en Asturias es gente muy cordial. Lo que te tiene es alguien que garantizar que ese dinero que tú inviertes, pues, tiene unos mínimos, un estándar asegurado. Y eso es lo que hace a Ruralca. Sí, y nosotros también servimos de criba y de filtro, porque el turismo rural en España llegó un momento en el que tenía una consideración incluso peyorativa. La gente pensaba que Rural estaba ligado a una vaca o a una oveja. Y nosotros hemos querido separar el grano de la paja, en tanto en cuanto queremos apoyar los emprendimientos de gente que ha hecho buenas inversiones en hacer una infraestructura hotelera buena, de calidad y con un servicio muy personal, ¿no?, que dista mucho de lo que es la casa rural del alquiler completo, a la que vas con los amigotes por muy bajo precio a hacer una despedida de soltera. Bueno, hay que decir que eso pasó, por ejemplo, en Baleares, por razones eso me ha pasado, de estar, muchas navidades y tal, casa con oveja. O sea, y es que allí en Baleares llegaron a un acuerdo, no sé qué acuerdo, supongo, con Europa para sacarle el dinero, no sé muy bien por qué. Y entonces las casas rurales, los mejores hoteles rurales, tenían además animales, con la cosa de que a los niños se servían los animales y tal. Claro, tenías un problema, estabas viendo un atardecer magnífico y de pronto, gling, 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 llegaban las esquilas. Correos extraordinarios, yo decía, mirad, los corderos de Homero, pero a mis hijos les daban miedo, no digo cuando llegaba una vaca. Y el burro, que hay más burros, decían, no quedan burros en España, que no quedan burros, aparte de la política, es que desde que empezaron a protegerlos en Mallorca hay burros por todas partes, y el burro es un animal muy peligroso, igual que el político. Y muy digno. Es muy digno el burro, pero cuidado con él, como suele decirse, arrancada de caballo y parada de burro. Una caída de burro es peor que una caída de un andamio, siempre que no sea un décimo piso. Bueno, pero es que Ruralca, que funciona como una garantía de calidad de este tipo de hotel, sin oveja. Sin oveja, alguno te puede tener alguna idea de ganja, pero como un elemento turístico más. Es que el problema allí es que llegaron a un acuerdo en Mallorca, y claro, cuando se acaba el día, las ovejas tienes que recogerlas en el aprisco. Que te cuento de las vacas y tal, los que se iban sueltos por ahí, bajo los limoneros, que no recogían a nadie, eran los burros. Entonces te decías, oh, limonero, y pronto, te aparecía un burro terrible. Bueno, esto con Ruralca está controlado. Es importante que si vas de pareja, para tal, hace tiempo que no teníamos tiempo para nosotros, patatín y patatán. Sí, pues eso es uno de los servicios que ofrecen, ¿verdad? Las cajas regalo, las citas especiales. Ahora han estrenado, lo acabáis de presentar en Fitur, viajes para moteros. Es verdad que hay gente, y además gente ya de segundo reemplazo, como digo yo, los de 40, 50 años, que han encontrado la moto en la moto un refugio, y que también pueden hacer rutas con vosotros. Sí, una de nuestras preocupaciones como empresa es no quemar nuestro discurso acabando siendo los pesados del hotel con encanto. Entonces lo que nosotros buscamos es dotar de frescura el discurso de Ruralca y los establecimientos que forman parte de nuestra selección, buscando la tangencialidad de alternativas al hotel y poder tener un discurso en otras direcciones que vayan, al fin y al cabo, ligadas al concepto del hotel. Es decir, la gastronomía, la enología, las propuestas de valor añadido tipo spa o de relax, puede ser algún tipo de conocimiento del entorno, de animales, pues averípica, y en este caso las rutas moteras. En el fondo nosotros de lo que estamos hablando es de un hotel, pero el mensaje que transmitimos es la captación de interés de público distinto a la parejita habitual, ofreciéndoles un valor diferencial de tu escapada puesta fundamentada en algo y luego terminar en un hotel. Y lo de las rutas moteras, hemos sacado una marca en paralelo que se llama Ruralca On Road y es un proyecto muy bonito porque las carreteras están ahí. La cuestión es que no... Bueno, y de hecho, el único problema es que las autopistas están hinchas y nadie quiere pagar el peaje, que es una cosa que no ha sucedido nunca en España. Siempre en España el problema era la falta de vías de comunicación, el problema es que sobran. Sí, sí. Y hay unas carreteras secundarias, una red de carreteras preciosas... Ahora muy bonitas, es verdad. ...que incentiva mucho el turismo cultural, el turismo gastronómico y nosotros lo que buscamos es ofrecer eso con un rutómetro, dándole las ideas a los moteros para que disfruten de su escapada con una planificación previa y que luego disfruten del albergue en un hotel ruralca. Bueno, y por último, expansión internacional. Porque esto es la prueba de que algo funciona bien, es que la fórmula, primero, nunca es original, porque la verdad es que desde Sócrates casi todo está medio pensado, pero en otros países que tienen un interior muy rico y poco conocido, pues también tienen el problema de cómo vender ese producto a gente que lo desconoce. Sí. Y hay además países enormes. Entonces ahora ruralca empieza a asociarse a proyectos similares. Sí, nuestra idea es la de conseguir una cultura de hotel con encanto a nivel mundial, como una conciencia un poco más colectiva. En España el mercado es muy maduro, el producto está bien identificado, nosotros llevamos 12 años machacando con nuestro discurso, entonces conseguimos ya una masa crítica de gente que conoce, que liga el concepto de un hotel con encanto a la marca ruralca. Sin embargo, a nivel internacional tú te vas a países como México, como Colombia, y no se te ocurre pensar a lo mejor en el interior del país, porque nadie te está invitando a descubrirlo de una manera a través de un producto hotelero. La gente normalmente tiene los grandes resorts de sol y playa y el tipo de turista es muy parecido al que viene aquí a España. Nosotros en España, pese a que tenemos establecimientos pequeñitos de sol y playa, realmente vendemos el interior, vendemos el turismo interior, un turismo con una estacionalidad muy marcada que te ayuda a descubrir España desde un punto de vista alternativo a estar tumbado en una hamaca en una playa. Y por ese motivo hemos hecho, a partir de la feria de Londres, este año la vuelta de Londres, tuvimos ocasión de entrar en contacto con dos empresarios homólogos nuestros, uno en México y otro en Colombia, que representaban sendas, colecciones de hoteles boutique en sus países, y hemos llegado a un acuerdo de colaboración para entre los tres mover mutuamente nuestras elecciones en nuestros destinos y conseguir que ese público que tenemos en origen sea conocedor cuando va al otro país, que tiene un producto similar, identificado, con unas sillas de identidad también muy concretas, y que la experiencia va a ser igual y satisfactoria que un hotel de España que ya tenemos muy identificado. Entonces pensamos que a través de este tipo de colaboraciones se puede crear una gran conciencia, una gran red, que consigamos que los países sean descubiertos y que haya una potencialidad de turismo distinta a la de que solo tu país tenga sol o playa. Bueno, pues me parece muy bien. Ruralca es muy fácil de encontrar, Ruralca con K, Ruralca.com, bueno, posiblemente para muchos es conocido o no, pero es el momento de entrar, entrar en su web, tienen su catálogo que está muy bien, muy cuco. Más cómodo este que el de hace dos o tres años, que era un pelín grande. Es el mismo tamaño siempre, varía el grosor. Pues entonces engaña, ah, pues era el grosor. Sí, el otro era de tapa más dura. Habéis cerrado algún, exacto, la tapa dura, error total, tiene que ser flexible. No, es verdad. Pero hay una cantidad de sitios de España. Y con un aspecto buenísimo. Pero absolutamente maravillosos y además debo decir que las fotos es que animan a ir. Que hay sitios que ves la foto y dices, no, ahí no me pillan. No, y hay veces que es al revés, que ves una foto estupenda y cuando llegas allí dices, bueno, ¿y ahora de dónde sacó el desinfectante? A mí lo que me encanta es que tiene un espía, el Mystery Client, que es el cliente anónimo que va a espiar. El auditor, ¿no? A ver si le pilla en el fallo de tal. Pues es que está a funda de almohada, a la funda de almohada. Esto no es algo de un egipcio. Este ni este no merece estar en rural. Esto debe ser fantástico. Esto, ¿dónde lo sacáis? ¿Del INEM? ¿Del CNI? ¿Buscáis a espías profesionales? Sí, hay profesionales. La técnica del cliente misterioso es una técnica muy habitual en este tipo de servicios porque nosotros, al fin y al cabo, vivimos de la identificación de la marca, ¿no? Necesitamos que la marca tenga ese reconocimiento de prestigio del cliente y no podamos permitir que uno de los afiliados desmerezca al resto de los compañeros cuando lo que estamos intentando nosotros es ponerles a todos al mismo nivel, ya que es un producto que no va con estrellas ni nada. Incluso cuando hablamos con los hoteleros que presumen de que han conseguido estrellas, porque como productos hoteleros optan a las estrellas, siempre les decimos que bueno, que para ellos es muy bonito, pero que si tienen tres o cuatro estrellas, nuestra pregunta es, ¿quieres realmente competir con un NH o con un ASEO, con un hotel realmente urbano de estrellas? ¿O quieres competir en tu nicho de mercado que es de la hotelería con encanto? Ellos buscan las estrellas porque buscan una protección de garantía, de satisfacción en el cliente, previa a la estancia, que es lo que hace Ruralcar realmente, ¿no? Pero dentro de la especialización del hotel conectado. Claro, mucho más credibilidad eso que los típicos comentarios en las web, que muchas veces son del propio dueño o de enemigos del dueño. Sí, efectivamente. Un enemigo brutal que además está fastidiándote todo el resto que tienes que cargarte en la página. Bueno, eso se ve. La verdad es que el 2.0 a día de hoy ya es muy fidedigno. Las páginas de consulta de comentarios, nosotros tenemos integrados los comentarios en nuestra página web. Cuando el río suena a Guayeba, o sea, si tú eres un establecimiento que tiene 100 comentarios malos, pues luego es. Y si tienes un hotel que tiene 100 comentarios buenos y uno malo, fíjate en el malo porque probablemente será una pauta de mejora. Será como una invitación a la mejora sobre algo bueno, ¿no? Entonces, nosotros confiamos mucho en esa conciencia de hablar con el huésped y que el huésped interactúe opinando de cuál está siendo la experiencia en tiempo real. Bueno, pues nada, a ver si nos hacen clientes espía en Colombia, por ejemplo. Mister client, sí. A mí me interesa el interior de Colombia. ¿De Colombia más que México? No lo conozco, sí. No sé por qué me da menos miedo el agua. A mí en Cuenca me basta. O sea, no tengo... En Ávila, que vamos a ir ahora, además con la ruta con Víctor de la Serna y en Carna. Es que en cada pueblo, sí que España está llena de sitios maravillosos. ¿Cuántos sois? ¿70 establecimientos? En España, en total, somos 170 hoteles. 170 hoteles. No sabía que había tanto encanto en España. No, en España representamos 100. 100 estrenitos en España y en Portugal y 70 en Latinoamérica. Bueno, pues José María Belahonde, enhorabuena por estar saliendo de la crisis y además sacando a otra gente de la crisis. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de matar a Prín. Está ya muerto, o sea, no es tal... Pero como hay tanto empeño, no sé muy bien por qué. Bueno, sí sé muy bien por qué. Porque como a Prín lo mató un borbón, un Montpensier Borbón, que quería ser rey de España, pues entonces hay que disimular que a Prín lo mataron los que lo mataron. Y hasta cuando descubren la momia y se ve que lo han estrangulado, dicen, no, no es estrangulado, es que lleva un collar. Y claro, pues no. Entonces Paco Pérez Avellán, que tenía muchos libros al respecto, pues acaba de poner, no sé si se pone a la venta hoy o está... No, se pone a la venta la semana que viene. La semana que viene. Este es un ejemplar especial para ti. Este libro sobre cómo mataron a Prín, que era el hombre más importante de España, militar y civil, que tenía la mayoría absoluta en el Parlamento, el jefe del Partido Liberal, jefe de la masonería y jefe del ejército. Y lo mataron. Y todavía hoy, pues era, hasta hace poco, un misterio cómo fue el asesinato de Prín. Vamos ya. Es, es, radio.